A partir del acervo de catálogos arqueológicos y carpetas fotográficas de las colecciones Tarascolmeca, Nahua, Mixteca, Zapoteca, del arqueólogo Salvador Mateos Siguera, el Museo Nacional de Antropología, ha creado un fondo que lleva el nombre de él y para ello está con nosotros el doctor Antonio Saborí, director de este recinto. Nos va a platicar acerca de la iniciativa, cómo surgió, cómo se van a integrar todos estos documentos importantes para la investigación, el público en general, pero sobre todo para los investigadores interesados en estos temas. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. El Museo Nacional de Antropología cuenta con un archivo histórico. Ese archivo lo usamos todos los días para infinidad de pesquisas dentro del museo, entre los que trabajamos, los que estamos ahí todos los días. Lo mismo que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que está en el mismo espacio. En el archivo, en este archivo histórico, hemos ido con mucha suerte reuniendo fondos personales de historiadores, arqueólogos mexicanos que de alguna manera tuvieron algo que ver con la vida del museo en algún momento. Hace un par de años recibimos la donación de los libros y un buen número de documentos y fotografías de Jesús Galindo y Villa. Ya están para la consulta, para su uso en el archivo. Y atraído por esto, porque lo dimos a conocer con toda deliberación, se acercó a nosotros don Alfonso Mateos Velasco, hijo de Salvador Mateos Higuera. Y entonces tiene en su casa todo, todos los papeles de su padre, todos los manuscritos, fotografías, dibujos, libros, todo lo que a lo largo de una vida acumuló y construyó. Y se acercó a nosotros con la muy, muy sensata intención de que esto esté en un lugar público y que sea accesible a los estudiosos, a los interesados en la historia de la arqueología, de la historia de nuestra historia, la historia de las colecciones del museo. Y eso es lo que dimos a conocer ayer, la creación de este fondo que tiene que ver con una de las colecciones más importantes del Museo Nacional de Antropología. ¿Cuáles serían las características, digamos, las mayores aportaciones de este fondo? No sé si ya se revisó ampliamente o a qué profundidad, qué tan ordenado se encuentra, en qué condiciones se encuentra, pero sí me imagino que ya detectaron algunos elementos valiosos, ¿no? Los catálogos se realizan periódicamente. Así como los procesos de restauración son periódicos en alguna pieza, los procesos de catalogación también son periódicos. Uno de los catálogos que donó el hijo de Mateo Higuera es el catálogo que realizaron entre él y Alfonso Caso de la colección arqueológica en el viejo museo, en Moneda 13, al principio de los años 40. Entonces, tenemos aquí el inventario de lo que existía en aquel museo para esa época. ¿Cuál es la novedad, el atractivo que tiene este catálogo? ¿Es una copia al carbón de la otra? Sí, salvo que Mateo Higuera añadió una fotografía de cada objeto, cosa que no tenemos en el catálogo que está en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, ahora vamos a poder cruzar la información y tener una idea mucho más precisa. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? ¿Cómo fue? Bueno, es que decía Salvador Novo, para que tengan una idea, que cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, que en la sala mexica del nuevo museo cabe el viejo museo de Moneda 13, para que se imaginen cómo estaban las cosas en aquel querido museo nacional. Ese llegó a albergar colección de historia natural, de historia, arqueología, etnografía, muchas piezas que pertenecen en la actualidad al Museo Nacional del Virreinato, carrosas, en fin, lo que vemos en la película de Cantinflas, que sucede en el viejo museo La Sombra y la Muerte. Ese es en Moneda. Entonces, bueno, yo no conozco las bodegas de Moneda 13, y no me imagino cómo estarían las bodegas de Moneda 13 en 1940, al principio de la década de los 40. Es un momento interesante porque se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 39 y de inmediato se funda el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, y la colección de historia del viejo museo migra a Chapultepec. El museo se abrirá varios años después, una vez que estén puestas en su lugar las colecciones y se haga un discurso museográfico, etc. En ese momento hacen este catálogo, es el interés de este. Pero también hicieron el catálogo del Salón de Monolitos, que es el que hemos visto en las fotografías aquellas del Porfiriato, donde vemos un largo salón, profundo, estrecho, y los objetos hacinados, una luz cenital muy dramática. Bueno, también hicieron este catálogo. Pero, bueno, la idea es que poco a poco este fondo pase de las manos del hijo y sus hermanas al Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues estamos muy contentos porque esto enriquece el acervo del museo. Podríamos decir entonces que Don Salvador fue un visionario hasta cierto punto al capturar estas imágenes y de alguna manera enriquecer este archivo. Así es. Además tenía un inclin por lo visual muy interesante. Antel dejó inéditos nueve tomos de una enciclopedia visual. Es paradójico, en los últimos años de su vida perdió la vista. Y su hijo, Alfonso, se encargó de que se publicaran al menos cuatro de los nueve tomos. Vamos a estudiar la posibilidad de volver realidad el sueño de Salvador Mateo Siguera y publicar este material, porque está hecho como una enciclopedia. Una de sus pasiones eran los códices, así. Una de sus grandes pasiones eran los códices y los desmenuzó para esta enciclopedia. Entonces, es una herramienta sumamente útil. Además, vinculado con todo un grupo de pioneros, de iniciadores, ahora pensando en cómo eran esas museografías efectivamente teatrales, con un sentido quizá menos didáctico, había otra vinculación con el público, otra percepción del público. ¿Cómo se ha transformado eso? La museografía, la catalogación, la curaduría. Manuel Otón de Mendizábal, por ejemplo, mencionabas a Alfonso Caso. Estas figuras que recrearon la forma de acercarnos a la arqueología y a nuestros acervos históricos. Todos ellos tienen algo en común, o la mayor parte de ellos tienen algo en común, que ninguno de ellos empezó como arqueólogo o como antropólogo. Todos provenían de... Un profesor. Sí, pero provenían de otros campos. Todavía nuestro país habría de necesitar algún tiempo para que egresaran de la Escuela Nacional de Antropología los primeros profesionistas en estos campos. Los avatares. Sí. Pero es fascinante y celebramos de verdad esta inclusión al archivo, al acervo del Museo de Antropología y recordar y reiterar que es para el público. Está ahí para que se visite, para que se conozca y ahora enriquecido con esta nueva adquisición. De verdad, Antonio, lo celebramos y te agradecemos mucho que nos acompañes esta noche. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a propagar esto. Felicidades. Hay que darse una vuelta al Museo de Antropología en este momento. Bueno, ya ahorita ya lo salen mañana temprano.